a miguel no le dieron permiso para ir al cumpleaños de su hija vamos a hablar ese tema claro que sí así son las cosas pero bueno primeramente gracias a todos ustedes por llegar a ver este vídeo gracias por estar acá andamos activados andamos al sin con todos los poderes un saludo feliz fin de semana para todos ustedes que la pasen bien disfruten el fin de semana con su familia gracias entonces bueno ya habiendo saludado a todo el público que va a ver este vídeo vamos a empezar bueno como todos ustedes pudieron ver fue el cumpleaños de la hija de élida y miguel pero resulta que el señor no fue como la ven pues tendrá muchos pretextos a lo mejor diga que no tuvo tiempo que esto que el otro pero en realidad no le han dado permiso para ir así de fácil porque acá esta niña que ven jovencita pero tiene el control sobre miguel tiene el poder sobre él para que él se mueva a lo que a ella le diga si ella le dice no vas no vas si ella le dices si ella le dice tienes que ir a tal parte pues tiene que ir así de fácil o sea que digamos que lo tiene como su títere pues así para que me entiendan mejor como su títere porque bueno debido a todo lo que ha ocurrido últimamente ella pues creo que se ha molestado mucho se ha molestado mucho pues que ya no quiere que él pues vaya para ahí y mucho menos en fechas tan especiales que tiene que compartir ahí entre todos pues mucho menos pero pues él tiene que hacer lo que ella diga pues porque como dicen pues si ella está si él está con ella porque pues está jovencita que porque está muy bonita que esto que el otro pues tiene que hacer lo que ella diga porque no creo que ella le vaya a aguantar tanto así como como dice alguien pues no creo la verdad si él no se acomoda al carril donde tiene que ir donde tiene que caminar pues me imagino que lo pueden sacar le pueden decir vete si no vas a hacer eso pues vete así de fácil y así son las cosas no le han dado permiso es por eso que no ha ido no pero qué vergüenza qué pena no que no puedan ir ni siquiera al cumpleaños de de su hija porque no les dan permiso bueno pues ni modo así son ya tienen que estar ahí como perritos regañados gracias andamos activados gracias por estar con nosotros nos miramos en un próximo vídeo gracias gracias